¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Trabajadores de Schlumberger podrían ir a una huelga al no llegar a un acuerdo con la multinacional. Ante protesta social de las comunidades en Orito, Putumayo, Ecopetrol amenaza con cerrar campo petrolero. En el marco del Día Internacional del Desaparecido, el CCR lanza la campaña Aquí Falta Alguien. Al final, mayo a través de la ventana, obra de teatro con la que el Centro Cultural Nuevo Horizonte rinde homenaje a la memoria histórica. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Negociaciones del abuso con Schlumberger finalizan sin acuerdos. La compañía se excusa en la mala situación de la industria para no asegurar mejores condiciones. La organización sindical se mantiene en buscar un buen acuerdo. Han pasado más de 20 días en la prórroga de las negociaciones con Schlumberger y no se ha logrado llegar a ningún acuerdo que dé respuesta a las peticiones de los trabajadores de esta compañía. La multinacional se excusa en la mala situación de la industria para no asegurar mejores condiciones laborales. El pliego de peticiones comprende puntos de orden económico que perciben bonos por condición de trabajo en monte, auxilios por calamidad familiar, transporte y por ley María. En estos aspectos, el sindicato tenía disposición de movilidad, asimismo, el respeto de los servicios contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y la estabilidad laboral siguen siendo puntos de quiebre en la negociación. El sindicato reitera su disposición al diálogo siempre y cuando la compañía muestre el interés de dar una salida negociada a este conflicto laboral que busca mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y de esta forma evitar votar una huelga imputable al patrón. La uso Orito denuncia que Ecopetrol se excusa en la protesta social para cerrar campos del Putumayo. La problemática social que se registra en Orito Putumayo ha llevado a sus habitantes a realizar intensas jornadas de protesta, lo que ha servido de justificación para Ecopetrol tomar la decisión de cerrar los pozos petroleros ubicados en este departamento del país. Nosotros aquí en el corredor portugués de TTI estamos en vías de manifestación alrededor de 52 comunidades en ese momento, también como sector campesino, pero también estamos como sector indígena, los compañeros indígenas también se encuentran en ese momento, también están en un proceso de movilización, reclamando y exigiendo los derechos que históricamente nos han correspondido a nosotros, a los pueblos de la región del suroriente Putumayo y el departamento del Putumayo. La protesta civil ya cumple más de 24 días, pero en las últimas horas se ha registrado alteración del orden público y enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD. La uso subdirectiva Orito está de acuerdo con la reclamación de las comunidades, pero no con la decisión de Ecopetrol de querer cerrar algunos pozos para luego vender los campos, lo que agudizaría el problema social y laboral y llevaría poco a poco al desmembramiento de la empresa. Nosotros en el 2014, el 19 de septiembre, se firmó con gobierno nacional cuatro puntos. En ese caso fue sustitución gradual y concertada de cultivos de uso ilícito, Comisión de Derechos Humanos, Comisión Minero Energética y una Comisión de Inversión Social. De tal manera de que nosotros vemos ese proceso que se ha llevado dos años y gobierno ha estado dilatando esos cuatro procesos. Pues lo que últimamente ha hecho es aprobar nuevas resoluciones para, uno, otorgarle las tierras a la multinacional. El 23 de agosto se tiene prevista una reunión de juntas conjuntas con la Uso Nacional para observar en detalle el tema de venta de los campos, mientras se adelantan encuentros conjuntas de acción comunal y alcaldes para tratar de buscar una salida negociada al conflicto y frenar la decisión de Ecopetrol, que si en diez días los bloqueos no cesan, comenzará a cerrar el campo por partes, aumentando así la crisis social, económica y laboral en esa región de Colombia. ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Que viva el paro! ¡Que viva! Vamos a la pausa, ya regresamos con más información a nuestro Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de ocho horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. La desaparición forzada en Colombia es un delito de lesa humanidad que hace parte de las dinámicas del conflicto armado en el país. ¿Qué hacer ante estos hechos y cuál debe ser el actuar del Estado? Las víctimas del conflicto armado en Barranca Bermeja, los familiares de los ciudadanos que fueron asesinados o desaparecidos por grupos armados al margen de la ley, siguen clamando la verdad y justicia ante los diferentes hechos violentos que han bañado de sangre al puerto petrolero, pero algunos de ellos, sumergidos en el dolor propio de perder un ser querido, carecen de conocimiento de cómo exigir la reparación de sus derechos por parte del Estado. Estamos haciendo este encuentro regional que básicamente es compartir el consenso que hay a nivel mundial sobre las normas mínimas para el trabajo en desaparición forzada, detención arbitraria o acciones extrajudiciales y sobre todo es en la dimensión psicosocial, o sea, que es una de las dimensiones que son centrales en toda acción que se hace en el marco del conflicto armado o de las acciones de violaciones de derechos humanos que están enmarcadas de acciones de lesa humanidad. Aquí hoy están organizaciones de la región que han sufrido esta situación, estamos también con personeros del territorio, la unidad de víctima, la Defensoría del Pueblo, también algunas alcaldías, y al frente de este proceso está Abre, el programa, y también hemos contado con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Y el hacer esta conversación con las asociaciones y con las comunidades es también como para ir dándole mayor relevancia a este trabajo y la importancia que tienen estos asuntos en una perspectiva de garantía de no repetición y también de poder establecer en la región criterios y razones suficientes para que el Magdalena Medio pueda construir una comisión de la verdad en el marco de un proceso de paz, de post-conflicto, de post-acuerdo y de construcción de paz y reconciliación. Este taller hace parte del programa Promoción de la Convivencia en el continuo proceso de facilitar la participación activa y efectiva de las víctimas en los procesos para el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sí, creo que esa es una de las constantes que hay allí en las organizaciones que están presentes. Por ejemplo, está el colectivo 16 de mayo, están también las compañeras y compañeros de ASFADES, está la Organización Femina Popular que en el marco del plan de reparación colectiva mantiene una interlocución con el gobierno nacional, pero es en ese marco que ha habido, están compañeros del Comité Cívico del Sur de Bolívar, está la Corporación Sembrar que acompaña a la Federación Agrominera en el sur de Bolívar, están víctimas de San Pablo, de este enero de San Pablo que asesinaron varias personas allí en San Pablo, de Santa Rosa del Sur, de Aguachica, en fin, también de la ATCC. Están los colectivos de familias y organizaciones que creen que esto es importante y que esto ayuda mucho para poder configurar una mejor, digamos, exigencia y ruta de exigibilidad al Estado para que ponga el acento en esta dimensión tan importante en la reparación colectiva de las víctimas y de la región. El delito de desaparición forzada es considerado uno de los crímenes de efecto directo, captura, tortura y asesinato, así como la intimidación. En el marco del proceso de paz que se adelanta en el país con las FARC, los familiares esperan que el Estado les informe sobre el paradero de sus seres queridos y el restablecimiento de sus derechos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En los acuerdos de La Habana hay uno de los acápites del acuerdo con víctimas donde se dice que se crearán condiciones para el trabajo que permita encontrar las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y creo que en buena hora este taller, este encuentro, da elementos y criterios para eso, para comprenderlo y que más que tener las normas mundiales y que son consensuadas por los estados para poder aplicarlas y lo que decía anteriormente, van a ayudar mucho en el campo de las víctimas y me atrevería a decirlo, aquí es posible que una de las conclusiones que salga es que esto se masifique, se difunda más en la región y entremos a verlo cómo se aplica en el Magdalena Medio y creo que esto va a ser necesario ponerlo en una ruta de comisión de la verdad. Se calcula que en el país hay alrededor de 79 mil desaparecidos según cifras entregadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este trabajo de desaparición forzada que se hace en el Magdalena Medio, en lo que tiene que ver con el programa Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio a través del Observatorio de Paz, los datos que tenemos es que del 85 hasta hoy Medicina Legal tiene unas estadísticas de 2.500 personas desaparecidas, esos son datos oficiales, sabemos que hay subregistros que no son oficiales y esos subregistros van a aparecer en la medida que se cree la confianza suficiente y necesaria a las familias y también que se creen garantías para que ellas puedan también poner en lo público, digamos, el nombre, sus situaciones de familiares que tienen desaparecidas que no lo han podido hacer. Nosotros como PDP hemos logrado documentar 400 casos de estas víctimas desaparecidas y hemos ido haciendo una construcción de historia de vida por lo menos de unas 100 personas desaparecidas en la región. Dentro de los asistentes al taller sobre desaparición se encontraba el padre de Jairo Amador, el joven mototaxista desaparecido y posteriormente asesinado por el llamado monstruo de Tenerife, quien nos habló de lo que es para él la falta de una verdadera justicia en este caso, pues considera que aún no se da con los autores intelectuales de este lamentable hecho. John Jairo Amador de la Rosa, de 19 años de edad, desapareció el 20 de mayo de 2012. El 22 del mismo mes fue hallado su cuerpo por el CTI de la Fiscalía en la vereda Tenerife del Corregimiento del Centro, en Barranca Bermeja. Desde entonces, su padre, Jairo Amador, no ha tenido paz en su interior, pues no ha pasado un día en que deje de recordar a su hijo y de exigirle al Estado celeridad en el proceso y justicia por el atroz crimen. Que ojalá nunca las organizaciones se olviden de nosotros las víctimas, pues de verdad aprende uno mucho, sobre todo en lo psicosocial, de qué es lo que nos ha faltado nosotros desde el momento de los casos sucedidos con nosotros, que nunca hemos tenido ese apoyo por ningún ente del Estado, porque de verdad que, como vemos nosotros, ahorita mismo el Estado está entregado, es a que los recursos que se entran, le entran a ellos, todos los están mandando es para La Habana, a surgirlos a ellos de recursos, pero no mandan para que nosotros tengamos las ayudas psicosociales, que tengamos gente capacitada, gente profesional, para todo lo que nosotros necesitamos, tener que todo esto, lo que nosotros le hemos pedido, cansos de pedirle al Estado, pero es bastante beneficioso, hemos sentido bastante beneficiados de todo esto, estamos muy contentos y seguimos luchando, echando para adelante con todo esto. John Jairo Amador de la Rosa era un joven recién graduado del colegio que se dedicó al mototaxismo, mientras concretaba sus planes de ingresar a la universidad, solo llevaba dos meses con su motocicleta, su asesino le pagó para que lo transportara por la ciudad, pero en el camino lo atacó y lo asesinó. Él llamaba a John Jairo Amador de la Rosa, era un joven que estaba recién graduado del colegio José Prudencio Padilla Cas, le estaba yo haciendo ya las vueltas para la universidad, pero en vista de que hasta mitad de año uno entraba a estudiar, entonces el hermano compró dos motos y se le hizo fácil de ponerse a trabajar para él no estar sin hacer nada en la casa y todo, cuando se presenta el percance de este individuo, de echarle mano y pagar, como dice el cuento, los platos rotos que él no debía haber pagado. Este hombre, a quien le es inevitable llorar al hablar de su hijo, señala que espacios como el taller dirigido a víctimas de familiares de desaparecidos, donde participó, es un espacio importante que permite conocer a fondo la obligación que tienen las autoridades de reglamentar mecanismos de búsqueda urgente que prevengan la comisión del delito de desaparición forzada. Para nosotros eso sigue siendo un tormento todavía, para nosotros no hay asimilación de nada de esto, esto nunca lo asimilaremos nosotros, más que nunca hemos tenido, como vuelvo y le digo, una ayuda psicosocial para nosotros, tratar de ir superando todo esto, tanto en mí como en mi señora, mis hijos, la familia, entonces esto para nosotros sigue siendo un tormento como si estuviera sido ayer. Aunque el asesino de su hijo, a quien se le conoce como el monstruo de Tenerife, por haber asesinado bajo la misma modalidad a más de 20 personas, paga una condena de 34 años, Jairo Amador considera que aún hay gran parte de la verdad que no se conoce. El caso Tenerife sigue todavía viéndose mucha inoperancia por parte de la Fiscalía. ¿Por qué le digo que es mucha inoperancia? Porque es que este individuo que cometió todos estos delitos, con estos jóvenes mototaxi en Barranca Bermeja, él desde un principio, él confesó todo. Ya las autoridades, las fiscalías tienen conocimiento del por qué sucedieron esto, quienes financiaban todos estos casos y todo, que era el transporte formal en Barranca Bermeja, lo cual ahora poco tuve el conocimiento de que ellos estaban pagándole a este individuo la suma de un millón de pesos, más encima le daban la moto como premio. Entonces, la Fiscalía tiene el conocimiento de todo esto, pero como ya se lo dije directamente a la Fiscalía, y mañana tengo reunión con el doctor Fidel Gómez, director regional de Fiscalía, al cual también se lo voy a decir, porque es que aquí se ha manejado mucha plata por debajo de la mesa, porque es que aquí ya nos dimos cuenta de que está metido el gran capitalismo de Barranca Bermeja, como es el transporte formal y la justicia no hace nada, sino que a lo contrario lo que hacen es evadirnos evidencias, evadirnos las investigaciones y tratar de callarnos de todo eso. Como Jairo Amador, hay cientos de familiares a la espera de una verdadera justicia que permita de una u otra forma honrarle la memoria a sus seres queridos. Aquí falta alguien es el nombre de la campaña que lanzará el próximo 30 de agosto el CICR en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido. El caso de Florinda, una mujer barranqueña, es uno de los muchos que han vivido las madres colombianas a quienes la guerra les ha arrebatado a sus hijos. Ese testimonio hace parte de una serie de publicaciones de la campaña Aquí Falta Alguien, con la que el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR conmemorará el 30 de agosto el Día Internacional del Desaparecido. A partir del 29 de agosto, bueno, durante todo el mes, el CICR promoverá una campaña en favor de los familiares de las personas desaparecidas. En Colombia son más de medio millón de personas que han sido afectadas, entre ellas las 117 mil personas que aparecen en el registro y sus familiares. A partir de un estudio de la cercanía que tenemos con las víctimas, hemos identificado la necesidad, justamente ellas, de recibir la solidaridad y el compromiso. Entendemos que el tema de la desaparición es una situación que es muy larga y dolorosa, que requiere el compromiso y la solidaridad de todas las instituciones y de la sociedad en general. Entonces, esta campaña es básicamente para recordar y promover entre todos esa solidaridad y, sobre todo, algo muy importante que siempre piden las familias de las víctimas, y es el trato digno cuando van a recibir alguna atención, que reciban información adecuada. Ellos quieren ser partícipes del proceso de búsqueda de sus familiares y poder también aportar pruebas y siempre tener como noticias acerca de lo que está pasando. Entonces, parte del trabajo que hacemos es justamente ese con esta campaña. En Colombia hay casi 80.000 personas reportadas como desaparecidas, según registros del Sistema de Información, Red de Desaparecidos y Cadáveres CIRDEC. Entretanto, en el Registro Único de Víctimas hay aproximadamente 160.000 víctimas de desaparición forzada. El drama humanitario es latente y grave. No tenemos una cifra local de desaparecidos. Lo que sí podemos decir es que hay 117.000 en el Registro Nacional y eso, pues obviamente sabiendo que no todos están registrados, hay muchos familiares que aún no, unos por desconocimiento no saben que tienen que hacer un proceso para registrar a su familiar, que ese proceso les facilita la búsqueda, pero también otros porque tienen temor y miedo, porque aún están ubicados en zonas de conflicto y eso pues obviamente les hace más complicado poder hablar del tema. El proceso de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP han alimentado las esperanzas de cientos de familiares que buscan respuestas. Los acuerdos logrados hasta ahora, como el expresado en el Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto, promueven medidas de búsqueda de personas desaparecidas. Además, el 6R realizó un estudio durante año y medio en siete ciudades de Colombia. Preguntó con los familiares de las víctimas de desaparición cuáles eran sus principales necesidades. De este estudio surgió, de un lado, la más importante para ellos es la solidaridad de la gente, que los escuchen, que tengan un trato digno, también recibir información de manera eficaz y adecuada para poder hacer todo su proceso, también el apoyo psicosocial que requieren, sabemos que el tema de desaparición es un duelo permanente, las personas no logran finalizar esa etapa hasta que no encuentran a su familiar y eso puede tardar años. Otra de las necesidades también es poder acceder a la ruta de manera más accesible, más fácil y el derecho a conocer la suerte o a saber la verdad de lo que pasó con su familiar. Entonces, con ese estudio lo que pretendemos es presentarlo y basados en esas necesidades, que las instituciones, organizaciones, la misma comunidad en general, se adapte y genere respuestas a esta problemática de una manera que realmente se genera un impacto en quienes lo necesitan. Para el CCR, el fenómeno de la desaparición es complejo y tomará mucho tiempo para ofrecer respuestas a los familiares, pero el camino, aunque largo, se ve más despejado. Pausa y ya regresamos al informativo de la clase obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. A continuación, otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Tibú, un municipio que nació y creció en torno al petróleo. Campo petrolero con una reserva estimada equivalente a 1.270 millones de barriles de petróleo, de los cuales, en 72 años de explotación, se ha recobrado el 21%. Es decir, del año 1944 a la fecha, se han extraído 266 millones de barriles. Todo este crudo, que está en el suelo, no se puede recuperar. Sin embargo, con el proyecto Tibú, se incrementaría el recobro en un 9%, que equivaldría a 114 millones de barriles de petróleo. Ante la expectativa del proyecto Tibú, impulsado por Ecopetrol, los tibullanos se endeudan para invertir. Ecopetrol abandona el proyecto Tibú por los bajos precios del crudo, que estaba alrededor de los 30 dólares, sumiendo a la región en una situación económica crítica. Empresarios, comerciantes y empleados terminan endeudados y hasta en quiebra por el abandono del proyecto sin contar con el gran desempleo generado por tal decisión. Es posible reactivar el proyecto Tibú, ya que el barril de petróleo de referencia para Colombia, Brent, ha superado los 45 dólares. Este proyecto garantiza la permanencia de la estatal en la región por muchos años más, contribuyendo con el desarrollo, progreso y empleo para una anhelada paz con justicia social. Marchemos todos en apoyo para que Ecopetrol reactive el proyecto Tibú. La cita es este 25 de agosto, frente a la cancha Las Delicias, a las 4 ppm. Y ahí estaremos, encabezando la marcha, junto con todos ustedes, porque el proyecto Tibú debe ser una realidad de la mano de Ecopetrol y con el convenio y con el trabajo de todos los tibullanos. De todos nosotros, depende que el proyecto Tibú sea una realidad. No lo olvides. 25 de agosto, 4 ppm. A propósito del 30 de agosto, Día Internacional del Desaparecido y llenarás de seguir reconstruyendo la memoria histórica, el Centro Cultural Horizonte continúa presentando su obra de teatro Mayo a través de una ventana. La obra de teatro Mayo a través de la ventana, escrita por Yolanda Consejo Vargas y Guido Ripamonti, y el Centro Cultural Nuevo Horizonte reivindica la resistencia, búsqueda de justicia, verdad y reparación de las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja. Mayo a través de una ventana es un trabajo de teatro testimonio, teatro en contexto y teatro en busca de una estética por la dignidad. Después del 16 de mayo del 2008, que hice una investigación de un libro y mi esposo, Guido Ripamonti, fue un documental rememorando los 10 años de la masacre. A mí me quedaron un poco de cosas pendientes porque vinieron las 32 familias a mí a contarme sus duelos, sus dolores, en ese momento, 10 años después. Y bueno, fue quedando la necesidad de llevarlo al escenario y de un poco sublimar, elevar, no quedarse en el dolor, sino pasarlo a la poesía. Entonces nace esta obra que es hija de otras obras, otros intentos y ahorita estamos en un momento interesante del país y también un poco para hablar de eso, para hablar de, en este momento, qué le está pasando a la víctima con el que se avecina el acuerdo de paz, ¿no?, en que estamos en ese momento. La puesta en escena busca a través del arte y la cultura para la paz hacer pedagogía social de la memoria colectiva, trabajando de manera conjunta con habitantes de la Comuna 7 del Puerto Petrolero y otras zonas del Magdalena Medio golpeadas por el conflicto armado colombiano. El nombre de la obra es Mayo a través de una ventana y es una hipótesis de un proyecto que teníamos en busca de la estética de la dignidad, o sea, a ver qué estética, qué forma se podía generar para buscar un mensaje que apunta a la dignidad, en este caso de las víctimas, en este caso de lo que ocurrió en Colombia acá en el Magdalena Medio, pero sin polarizar, o sea, una estética que haga que la indiferencia que normalmente hay sobre este tema se acerque y no se aleje. Entonces, Mayo a través de una ventana es una obra que no es una obra que reivindica, los familiares, por ejemplo, no reivindican lo que ocurrió el 16 de mayo de 1998, sea una obra pedagógica, una obra que llama al encuentro de Colombia compartiendo el dolor que ocurrió a alguien, pero que de hecho es un dolor de toda una nación. Entonces, es una obra que intenta hablar de todo sin esconder nada, pero de una forma con música, colores, títeres, de manera de hablar de algo que es de todo, no es solo de lo que lo sufrieron. Este lamentable hecho llevado a las tablas combina estética de la dignidad, música, danza, dramaturgia corporal y títeres, además de la actuación de los familiares de las víctimas. Es una obra testimonial, está Don Jaime que aparece tanto al principio como al final de la obra y es el testimonio de los jóvenes de la Comuna 7, es el testimonio de Yolanda que es directora y escritora de la obra, que testimonio a su cercanía a este tema, ella escribió el libro sin volver ni haberse ido, es como un punto de vista sobre lo ocurrido, por eso testimonial. Mayo, a través de la ventana ha sido presentada a nivel nacional e internacional. Con esta puesta en escena llegamos al final de nuestro informativo, si quiere conocer más del acontecer sindical colombiano, los invito para que nos visiten en nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero y el Informativo de la Clase Obrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!